¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí andamos, pues ya saben quién soy, ya no tengo que decirles, bueno, pero les voy a decir porque algunas personas no me conocen, que es que no me conocen, pero como que se hacen, ya saben, sobre todo las chavitas, los chavitos, los chavos rucos, Angelo Papeto, Bonavena, el azote de todas las nenas, aquí estamos en el click, y vamos a darle, no, nada más uno, vamos a darle dos, tres. ¿Sabes qué pasa? Es que estaba haciendo el casting aquí, ya los chicas de la web van, pero ya, ya regresé. Ah, ok, ok, adelante, adelante. Pero gracias por el servicio prestado. ¿De dónde quedaste o qué onda? Sí, vente adelante. Vente conmigo. Adelante. Regresamos, regresamos. No, que me voy a penar. Si ya sabes que las chamacas se llevan el micrófono a la boca, ¿eh? ¿Y estaban? ¿Qué le pasó a Kay? ¿Qué le pasó a Kay? ¿Qué le pasó a Kay? ¿Qué pasó? ¿Te caíste o qué? Estamos haciendo el casting. Se fue a hacer casting a los camarinos. Pero el casting es como los de Televisa, ¿no? Oye, a Kay, cada vez la veo mejor, ¿eh? Como Sergio Andrade. Como que a Kay la veo cada vez mejor y a Luciana también, como que se andan cayendo, ¿o qué? Se caen y se hinchan, ¿no? Como que marnecieron, ¿no? Como que marnecieron. Como que ahí van, ahí van. Ahí vamos. Como que le estás sirviendo el ejercicio, ¿qué onda? A ver, yo quiero saber cómo nace tu personaje, cuéntame. ¿Qué? Pues mi personaje es el Chavo Ruco, ¿no? Sí. O sea, el Chavo Ruco es un cuate que, pues sabe que tiene su edad, que es madura, pero... Le vale. Pero le vale gorro y se siente tan bien que se siente chavo. Esa es la idea. Un Ruco a muchas. No es porque... No es porque se... No porque uno esté fuera del lugar, porque pues también hay gente que está fuera del lugar, ¿no? Por ejemplo, que son falsos o que... O hipocresía, si que usan máscaras. No, pues el Chavo Ruco está consciente de que es un... Es un Ruco, pero chavo... Pero la pasa bien. Pero la pasa bien, disfruta la vida, la actitud, este... Las viejas, las viejas. Las chavas, ya sabes, dos, tres miradas de águila. ¿De qué edad? Las chavas. No, bueno, que sea mayor de edad para que no guarda uno a ministerio público. No échale calimazo, digamoslo así. Pues sí, ya unos... No sé, veintisiete, veintiocho para arriba. Ay, sí. Ya hay para arriba hasta... Veintisiete. Ah, los veintisiete. Ahí está. Sí, sí. Estás a la medida. Ya puede quedar, ya no, ya no. No, sí, tú estás dentro. No, y él puede quedar ya no. Hasta qué edad ya no. No, ya... ¿El treinta y cinco? Pues ya... El treinta y cinco todavía sí aguanta. Cuarenta. Pero no mames, ya es producto usado. Bueno, cuarentón también, cuarentón también. Hay cuarentón. Pero que se cuide, ¿no? Unas cugas. Una cugarsita. Una cugarsita. Esas cugars que llegan al gimnasio. ¿Ah, sí? Sí. Fuera, maquillado. El vientre plano, pero la cesárea en medio. Ay, esa mera. Pues se le ve bien. Pues se le ve bien, pero... ¿Cómo se detecta un chavo ruco? Es un chavo ruco, ¿eh? No, pues es la actitud, ¿no? Casi dos, tres. Se huelen como a diez kilómetros. Sí, no, entras al antro y es el único pelotón. Pues porque tú es... No, 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 pero no, ¿qué pasó? ¡Pegúntale todo! No, no, hay que apoyar a los chavo ruco, porque somos los que dejamos huella. Somos divertidos. Mira, a mí no me beneficia, pero si fuera mujer, yo te saco las bebidas, güey. ¡Ah! ¡Claro! Es el chavo ruco. Porque parece caballero el chavo ruco. Claro, te dicen, ¿qué quieres, papito? Y ya, no, mami, pues... Ahora yo te invito, tú me invitas. Ahí, ahí andamos como el ping-pong. Es un caballero. La vida es como el baile, es un caballero. Caballero, claro, claro, ante todo. Y la champaña, los condones y el hotel. Yo invito a las sonrisas. ¡Eso, pero! Mira si te la sabes, ¿eh? Yo me invito a lo que puede. Oye, ¿sabes que masticas chicle? Él va a ser chavo ruco luego. Oye, va a ser chavo ruco. Este es el chavo ruco. ¿Algún ping para conquistar chicas? Pues, sobre todo es la buena actitud, ¿no? Cuando te ven que tienes buena actitud y eres positivo y... ¿Pero qué les dices cuando llegas así? No, pues... No, pues llegas y... Te agarró. Una onda, ¿qué tal? O sea, ven que... Eso se percibe, ¿no? Sí, eso es verdad. Que eres buena onda y... Sí. Y ya, pues, dos, tres miraditas. Ya con la pura mirada, luego se... Ya con la pura mirada y todo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya con la pura mirada. ¿Qué me gusta? ¿Yo te gusto? ¿Qué onda? Pimpón papas. ¡Ah! Entrando el payaso y soltando la carcajada. Yo debo confesar, y yo creo que por ahí no me dejan mentir, que a mí un tiempo me gustaban los chavo ruco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? No, no. Siempre, siempre. Tenía cabello blanco, no estaba tan grande, pero tenía cabellito. No, pero chavo ruco con todas, ¿eh? De las de la ley. Sí, o sea, del que te consigues en el antro, de hecho. Y tú ya la veías acá, y en la pool party, y ya ves con todo. Es que somos divertidos, somos... Oye, a ver, a ver, este paso, este paso, ¿creen que es el chavo ruco? Yo creo que más... No, el pollito, ¿no? Es acá, el pollito. Sí, ya creo que es el chavo ruco. Es el presente, ya lo gané. Es ahorita ya pusimos la moda. Ese. No, ¿sabes cuál es mi chavo ruco? Movimientos lentil. El suavecito. El chavo ruco es este, el de la diptera, ¿no? Eh, eh, no, es el de boda, es como, eh, no, es el de boda. Ok, cuando la chava siempre quieren bailar. Depende la música, no depende la música. Dicen que la, dicen que la vida es como el baile, o te bailan las chavas, o las bailas. Pero lo mejor es bailar juntos, ¿no? Claro, amor. ¿Y de cartón de chela? ¿Dónde la sacas a bailar? Pues a todos lados, a las fiestas, a los antros, y... ¿Cartón de chela? ¿No? A veces, sí, cuando, si te dicen, oye... A ver, pero yo solo hechiste como cartón de chela. Agarraditas de la nalga. Ah, claro. Arrayuela, rayuela. O sea, digamos, agarras el producto. Claro, ¿cómo no? Para medir esta tierra. Bueno, pero depende, depende, ¿no? Porque hay unas que, pues, no, debes también saber. El chavo ruco es respetuoso, ¿no? Es caballeroso. Y está bien inteligente. Y sabe, qué onda, mide todo. Es psicólogo. Es psicólogo. Analiza y todo el rollo. Y es mucha pesa. Oye, ¿nunca te has topado con el papá de una de las chicuelas? No, pues, igual, ¿eh? Luego te dicen... Oye, láticales de mi papá, ¿cómo es? No, su papá de ella, acá, ¿eh? Acá... ¿Te quieren miedo? Acércatele. Acércatele. ¡Cortale, traigo a su hija, jefe! Y dice, oye, pues, casi estás de mi edad. No se preocupe, no se preocupe. Sí, mira, nos pusieron el corazón. Mami, mama, mi quiscan. Oye, pero nos dije, le dije a mi papá, ahorita te la traigo y dice mi papá, oye, puede ser tu hija. Dijo, pero no es mi hija. Pero no lo es, la idea es que no lo es. Yo se la cuido bien, usted no se preocupe. Puros intentos de hijos nada más. Ay, no es cierto, no es cierto. Puro chaborroquito. Puro chaborroquitito. Si nace, lo pongo Judini, porque se salió el... Gustavo, ¿tú crees que vas a ser un chaborrojo? No. Tú cuando seas grande vas a ser un chaborrojo. Sí, ¿qué va a ser? Él lleva para allá, va que vuela, va que vuela. Yo voy a ser de los que se pintan el pelo. Sí. Como no tengo pelo en pecho, pero aún así voy a traer acá. Te vas a poner, te pones ahí. Las cadenas. Oye, esa parte, ¿no? Sí, usted pones cadenas, te pones cadenas. Igual yo soy chaborrojo, ya tengo los cadenas. Ya, miren, está de moda. Ya voy. Ahí vas, ahí vas, mi Rafa, ahí vas. Ahí te vas pegando duro. Más que vuelas, papá. ¿También crees que el bailecito tiene algo que ver? Claro. Dicen, dicen que como bailas y te mueves, así lo haces. No, y esto es real. Ay. Cierto, es cierto. O sea, que un reggaetonero. Bueno. Bueno, depende, depende, porque también no. Pero relájate. Hay veces que sí, hay veces que no. Me acabo de correr. Ya sabes, no soy chava. A mí no, todavía. Saludos a Maluma. A ver, fuerte confesión, aquí no sé que Maluma. ¿Qué? Dice que los reggaetoneros, que le tocó uno, que Maluma, que no sé qué pasa, pero no me sé. Salí con Maluma y no, acabé en cuatro partes, me recogieron con pala. Mira, el solito. 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 De a pechito. Te desarmó, te desarmó, ¿eh? De a pechito con el gatito. Sí, me encantó. Ay, Dios mío. Ese miau miau. El arte de la seducción viene desde el baile, ya sabes, la ves y la miras. Sí, no, pues te miran acá, calcula salud, te dices, una sonrisita. Y si no te regresa. Una miradita de águila, ya sabes, es así. Y si ella no te regresa la mirada, pues ya no. Pues ya como que, es que hay química, ¿no? Se atrae todo. Se siente. La química, la física y la sexología. Y no aplicas la de la amiga, de que vas con la amiga, porque te ve. No, luego se pelean ellas entre la mirada. Ahí, por las greñas. Luego, de repente, no, no de las greñas, pero sí como que, oye, no, pues dame chance a mí, yo lo vi primero. Claro. A mí me gustó. Yo aplico la de tú en el baño, tú en el cuarto, tú en mi casa. Vámonos, ¿eh? No. Va para ir corriendo. Este va, ponte los anillos. Que se ponga los anillos. Tengo más color. Que se ponga los anillos, ya. Ya, ya voy a estar. Ponte los anillos para que vaya. Para que vaya, mira, ya entrando. Oye, ¿a qué edad empiezan? Ponte unos colmillos. ¿A qué edad empieza el chaburruquero? El chaburruquero. Bueno, hay unos que dicen que a los treinta, pero se me hace que a los treinta todavía no. 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 Treinta y cinco, ¿no? Treinta y cinco. Treinta y cinco ya. Treinta y siete. Treinta y cinco para arriba. La treinta y siete ya tienes la merecida de chaburruco. Ya, ya, ya. Ya tú decides si quieres ser un rucorruco. O un chaburruco, claro. Pero es mejor ser un chaburruco porque tú ves gente, te diviertes, gozas la vida. Yo voy a decir. Hay que usar el sentido común. Luego ves que están chavos, pero los ves como amargados. Sí. Malas, así. Sí. Como que ya se les murió la animal. La. Mucha mi rey amargado, ¿eh? Mucha mi reycita amarga, así que. Sí, sí, sí. Se sientan con su moeta. Yo les digo margaritos porque están amarga. O margaritas también, ¿no? Sí. Amargaditos. No, en cambio, chaburruco, pues. Sí. Te diviertes. Te diviertes, ¿no? Claro, no. ¿Y cómo te conseguimos en las redes, por ejemplo? En Twitter, en Facebook. Este, pues, me pueden conseguir como Ángelo Papeto. Pues, lo tenemos aquí. Que diga, que diga oficial. 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 ¿Y en Twitter? Este, pues, también tengo este, el papi. El papi. El papi. Arroba, este, uno, uno. Es un correo. No, 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 no. Es un correo. No, no, no. Mejor, mejor. No manches. No, el oficial, el oficial, ya saben. Chaburruco. Te da su correo electrónico. Ángelo Papeto. Por ahí, por ahí te dije. El comercial. No, para decir, sí, es. Ah, pues, el comercial, este, pues, fue muy chistoso porque te tenías que aprender un texto, ¿no? Ajá. Pero también tenías la oportunidad de improvisar. Ok. Entonces, yo, había varios actores y todo el rollo y había gente, ya sabes, ¿no? Entonces, hay uno que yo conozco y, este, un compañero y le dije, oye, pues, dame chance, es que tengo, llevo prisa, tengo que ir por una chava, quedé a las, a las cinco, ya van a cerca, van aquí cerca, ¿no? El chaburruco. Y me dice, ¿pero qué? ¿Tú ya te sabes el texto? Le digo, no, yo ya me lo sé. Y le digo, tú, eres actor, ¿no? Era para que. Luego, no, es que hay veces que no se te pegan las cosas. Le digo, bueno, dame chance, ¿sí? Y dice, tú ya te lo aprendes. Le digo, ya, ya me lo aprendí. Pero aparte, lo importante es que tienes que improvisar, ¿no? Es lo más padre. Claro. Y me dice, tú ya te lo aprendes. Le digo, ay, y vas a improvisar, ¿qué vas a decir? No, pues, voy a decir que mi nombre artístico es Áñelo Papeto Bonavent, el azote de todas las nenas. De cariño, el maciosare. Le guagué, le guagué, le guagué. Dice, ay, no manches, ¿a poco vas a decir eso? Sí. ¿Qué vas a ver, güey? Me voy a quedar. Y pues, total, que ya se hizo la preselección, llega el productor, el director, y me dicen, no manches, por favor, hazlo igualito. Y te vamos a, es más, la preselección te la pagamos. No mames. Si la sacamos a la tele. Que se queda la preselección y me la pagaron. Y luego ya me contrataron para hacer los comerciales. Fueron varios así, chicos, pero los fueron, este, juntando. Ajá. Más o menos. Pero te dejaron hablar, ¿no? Ah, sí, me dijeron, no, es que este cuate, ya sabes, ¿no? Yo soy humilde, ¿no? Pero dijeron ellos, no, este cuate tiene un gran potencial, déjalo que él diga lo que quiera. Que deja. Él vuela, él vuela como águila y que me suelto, ma. Pero del baño, ah, no es cierto. No, que me suelto, que me suelto hablando diciendo, no, pues, que envírate, que así. Y me dicen, no, que cómo llegas acá y a un antro. Y no, pues, ya sabes, la atracción, este, visual, ¿no? O sea, a mí me encanta las dos, tres miraditas. Dos, tres miraditas y todo el rollo. Entonces, para esto les dije, no, pero, ¿sabes qué? Yo me prendo más cuando me ponen música, ¿no? Porque me encanta la música. Entonces, le dije, no, que. Tenían consentido ahí. Pónganme la música, lo último de la mamá de Madonna. Mamadona, no, 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 este. La mamadona, muy bien. No caíste, era la mamadona. Ah. Ah, 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 bueno, no. Y las chavas ahí me acordé. O infierno, ¿no? Y en eso estoy hablando cuando estoy grabando el comercial. Ajá. Y empiezo a decir, no, pues, que las chavas acá y cotorreo y se me pegan. Y en eso la música, entonces, por eso me quedo así. Y puta, me suelto. Y ya de ahí rompí todos los esquemas y todo, porque ahora todos los comerciales, pues, de ahí copiaron el estilo y todo el rollo, ¿no? No, lo copien. Ah, está bien, está bien. Yo lo vi, está muy divertido, de hecho. Sí, 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 es. Y ahora tú. Es que lo más bonito es lo original y natural, ¿no? Ajá. Que es lo que estamos platicando ahorita. Es que así es él. Es que así soy yo. Es que es maravilloso. Es súper. Yo no estoy actuando, yo así soy, ¿eh? Sí, sí. Y aparte, los comerciales de chicles siempre son. Ya sabes, el chavito fresita que le da chicle a la chavita y así. Entonces, de repente llegas como. ¡Qué nuevo sabor a la prensa! Ajá. Sí, 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 sí. Cómpralo. Ajá. ¿Quieres hacerse comercial? Es como rompimos los esquemas con este comercial. Sí. Qué padre es la idea. Ya ves todos los comerciales, ¿no? Luego fui a un casting de, de, yo es, ¿de qué? Del, de telefonía, ¿no? De Yahoo, de yo no sé qué es este, que sale una gordita y salía. Ah, de Joe. De Joe. Ah, ok. Fíjate, ahí me robaron la idea. Ah. De que me dicen, voy al casting y, y este, y me dicen, oye, tú di lo que tú quieras, ¿no? Y digo, ¿de qué se trata? No, pues de una telefonía que se llama Yo. Y entonces entro yo, ¿no? Y, y digo, ¿qué? ¿Pero qué quieres que diga? No, lo que tú quieras. Y entonces le digo, no, pues yo esto. Yo acá, a mí me gusta jugar al yo-yo. Yo quiero todo contigo. Esa, esa idea, puta, me la robaron a mí. Ah. Y ni siquiera me contrataron. Entonces, o sea, más así como mala onda, ¿no? No se vale, no se vale. Nos estamos viendo. Oye, mira, de aquí hay una demanda. Y ahorita Laura. Oye, las castinas ya también están muy amafiadas, ¿eh? Yo casi ya no voy a casting porque. Hay que ir robótico. No meten a quien quieren. Sí. Sí, ya. Este, casi, no todas, la mayoría, ¿as de cuenta? El sesenta por ciento ya mete a sus consentidos. Ah, sí, a sus hijos, a sus sobrinos. Por ejemplo, si la agencia es, este, a una que está ahí, Avenida Coyoacán, novecientos cuarenta y ocho. ¡Oh, Juan! ¡Los Mayola! 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 Agarran. No, 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 bueno, pero luego, este, agarran y, este, meten a su gente. Claro. La verdad. Y luego así se ponen medio pesados. ¡Ay, Mayola! ¡No, no, 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 no! ¡Yo te quiero, Mayola! No, que este cuate, no, que, que no me funciona, chavas bien guapas. Y las cortan. Las cortan. Claro. Y dan el perfil, ¿no? Porque latino internacional y todo lo que... No, es peor cuando entras y te dicen... Y lo peor, lo peor que delante de toda la gente te dicen, no, 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 a mí me lo han hecho, ¿eh? No, 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 no me das el tipo. No me das el tipo. Y eso que yo soy latino internacional, ¿no? Claro. No, no, no me funcionas. Porque tiene algo claro, ¿eh? Tiene algo claro. Me dieron, me dieron, este, varias agencias. No, 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 que no sé qué. O sea, se ponen ese... Te dan el cortón hasta la salta. Entonces, lo que tienen que hacer las agencias de publicidad y las casas productoras, pues como mandar gente de mucha confianza, que no se dejen manipular y ni llevar como borreguitos, sino que digan, no, ¿sabes qué? Preséntame a toda la gente que quiero, ¿no? Sí. Porque luego hay gente tan talentosa, de verdad, me da tristeza si no se desarrolla el talento porque siempre los mismos, los mismos, los mismos. Hasta qué molestes, ¿no? Hasta Mayola. Mayola. No, también Terecoria, Namedina, también esas... Esta es la hora el que mora. A mí ya me pusieron el veto ahí, por eso ya ni voy, la verdad. A las demás sí voy, pero a esas no. Deberían de ser un... Que mora, Mayola. No, 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 no. Que mal. No. No, Mayola. Mayola. No. Mayola. No, no, no. No, no, no. Bueno, no vas a decir nombres, ¿no? Es un... Ya no vas a decir nombres. Por el grupo de talla. La mayoría de los modelos sabemos qué onda, ¿no? O sea. No, era... Pero nada más es él, sino también Terecoria, Namedina. No, yo, o sea, no tengo miedo de decirlo, lo digo. Porque yo se lo digo en su cara. ¿Me estás escuchando? No, no. ¿Me estás escuchando? No, no, las cargas es buena onda. No lo conozco, conocí a su papá hace muchos años. Ok. Cuando yo fui el mejor modelo, bueno... ¿Él fue el mejor modelo? En el ochenta y seis. Pero sin embargo no me dieron premio. ¿Cuándo eras chavo, chavo? Pues porque la mafia, porque había grupitos de envidiosos y ya sabes que la envidia te boicotea. No, que este cuate... Yo fui el que más trabajé, el que hice más comerciales y nunca me dieron ese... El premio nacional del águila, el premio al mejor modelo, nunca me lo dieron. Estuve nominado, pero nunca me lo dieron. Porque había otros cuates bien barberos que le hacían la barba a X, ya sabes, ¿no? A varios. Pero nunca me lo dieron, nunca. Entonces, eso sí como que dices, qué mala onda. Pero yo estaba, yo estoy consciente de que yo fui el que más trabajó de los ochenta y seis. Hice Coca-Cola, Kodak. Bueno, todos los comerciales, muchísimos, ¿no? Coca-Cola, todos. Para Estados Unidos y todo. Yo soy como el mejor refresco. Tengo chispa. Así es que ya sabes. ¿De chavito cómo era? ¿Chavo? ¿Chavo? No, de chavito era tremendo. ¿Pero te decía chavo? ¿Chavo? No, pues era chavo, era chavo. Me decían el sexy. O el tanzán. Bueno, estábamos hablando, ¿no? En paz descanse el señor Azcarraga. No tuve el gusto de conocerlo, pero me dieron la oportunidad. Me ofrecieron una exclusividad. Ok. Este, Marta Oliver y Víctor Hugo Farrick, que era vicepresidente de Televisa. Y este, Marta Oliver era la de Relaciones Públicas, la directora. Y entonces ella me dijo, no, que por órdenes del señor Azcarraga que escojas este, el carro que quieras. ¿Nacional o importado? Dije, bueno, importado pues un Porsche, ¿no? Un Porsche 928. Digo, o qué, no, el que tú quieras no importa el precio. Digo, ah, bueno, quiero un Ferrari. ¿En serio? Dice, sí, esto no es broma, este, Ángelo o Raúl, ¿no? Mi verdadero nombre es Raúl Romero. El mero, mero, grisar. Ah, bueno. Pero el caso es de que, fírmale, ¿no? Y le digo, oye, pero empiezo a leer, ¿no? Pues que no podés salir del país, tenías que. Me iban a superar, preparar clases de esgrima, actuación, dicción, este, este, ¿cómo se llama? Equitación. Equitación, todo para, porque iba a ser puro protagónico. Ok. Y entonces me, este, la verdad, no quise firmar, agarré la pluma y dije, no, es que yo sé que es la gran oportunidad de mi vida, pero ahorita no quiero ser, me iba muy bien como modelo, porque yo hice muchas cosas para Estados Unidos y Centroamérica, Latinoamérica y México aquí, ¿no? ¿Y no firmaste? No, agarré la pluma así, pero me vuelven a llamar, que, ah, le digo, quiero un Ferrari blanco. Y empieza a apuntar Marta Olivero, Ferrari blanco, interiores blancos. Y me empiezo yo a reír, ja, 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 ¿cómo crees? Me dice, no, 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 esto no es broma, este, Raúl o Ángelo, ¿no? Y le digo, este, y entonces. Esto no es broma, chaburruco. Bueno, chaburruco, esto no es broma. Y yo, ja, 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 no, es que Martín, piénsalo bien, es que te conviene, que mira, vas a entrar con el pie. Ok, ya me fui, me hablaron como a los dos, tres días, regreso, te tengo muy buenas noticias, vente a Televisa, San Ángel, que no sé qué. Este, ya llego, ¿y qué crees? Que ya tu carro, dice el señor Azcarra, que en un mes te lo tiene a tu nombre y todo. Va. Ok, dije, oye, pues qué buena onda, ¿no? Ajá. Y luego, y que te tengo otra buena noticia, pero fílmate el contrato, que escojas la casa donde tú quieras, sin importar el precio ni el tamaño. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí, chaburruco? ¿Qué pasa? De eso sí me arrepiento en mi vida, ¿eh? De no haber firmado. Cuando otros tenían que, pues andar ahí rogando, o sacrificándose. O sacrificando. O sacrificando. Oye, ahorita, ahorita serías un, ¿qué? No, 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 todos somos diferentes, sería súper fácil. Eres como Robert Downey Jr., güey. Ajá. Echando acá al chaburruco guapo, güey. Pues ya qué. Pero. Hasta la barba te pica. Pero espérate, pues ando filoso, ya sabes. Ay, ay, ay. Bueno, entonces eso es lo que, lo que sucedió, ¿no? Sí. Eso fue lo que pasó, bueno, pero bueno, ya. Pero siempre mejor es lo que pasa, así que. Claro. Ni te preocupes, que ahora mira, papacito chaburruco. Muchas gracias. Claro que sí, vamos a un corte musical porque nos estamos muriendo de calor aquí en la cabina. No, Dios bendito. Y revirnos. ¡Destilador! Ay, qué susto, ayúdame. Estoy sudando. Ay, qué susto. Déjate la imagen al cáncer de los oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Estamos aquí con Kay. Seguimos aquí en la plástica. ¿Qué pasó con el perrito? No, no, no es una historia muy larga. El perrito no. Le guagua, le gui 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 gui. ¿Sabes que yo te quería hacer una pregunta? Pero a mí los gatos no me gustan porque esos gatos son volubles. Y los perros no. Pero yo hago mayor a las nenas. Yo no soy perro, pero soy un león. Eres un chau chau. Ya te vi. El chau chau, el chau chau. Cuéntame una cosa. ¿Cuándo comenzaste con esto de la... De las redes sociales. ¿Pero cómo se llama? You know. You know. Bueno, a veces you know es en la red en la que yo trabajo. Hago entrevistas. Hago entrevistas también a veces. Hago transmisiones en vivo. Pero lo que normalmente hago es como un stand-up en vivo. Ok. Pero pues online, ¿no? Obviamente. Y en esta red social, pues, me ha ido muy bien, la verdad. Lleva muy poquito tiempo en Latinoamérica en general. Yo no la conocía. O sea, sí, lleva súper poquito. Conozco Periscope. Ándale, es como la competencia, pero la verdad está mejor. Es como... Porra la aplicación. Y aparte, ahí puede ganar dinero y en Periscope no. ¡Ah! Lo hemos dicho antes. La cosa es que ganar. El reality show de acá. ¿Borrando Periscope? Me acuerdo en Twitter una vez vi algún YouTube. que me gustaba y pues vi que estaba haciendo ahí transmisión. Yo hice transmisión y el primer día que yo hice transmisión, gané mil fans. Mil fans en un día que fue una transmisión. El primer día yo hice, gané como dos. Entonces, me gustó muchísimo, me quedé. De repente me llamaron, yo no sabía que de ahí se podía ganar dinero. Me llamaron y dijeron los de YouNow, oye, te ofrecemos el partner para que ganes desde Nueva York, ¿no? El mensaje, todo. Y ahora me depositan desde Nueva York y todo. Y pues ahora es mi trabajo. YouNow y Twitter. YouNow. Entrando el payo, soltaron la carcajada. O sea, recomiéndame para que termina. Yo no estoy peleando con la cartera, ¿eh? No, no. Más debole una patada en la cartera. A ver, ¿tú qué piensas de que ahora todos los blogueros, los youtuberos... Son mamadas. Son individuos, son mamadas. No, pero están... Están dominando la escena. O sea, sí. Todas las marcas, inclusive las marcas, o sea, yo trabajo en Me Too, que es una network que te consigue promociones, perdón, patrocinios, así. Y Me Too, por favor. Me Too. Ya sabes, Radio TV. ¡No! Ya saben, aquí podemos improvisar. Improvisamos equipo. Entonces, ellos inclusive me dijeron, es que las marcas ya no quieren actores de televisión. Están buscando bloggers porque una jalan más para redes sociales, que es gente que ya recluyes, ya no está volando como la señora que, pues, es ama de casa o lo que sea. Y les llamamos a ustedes, por ejemplo, pues, ahorita que estoy haciendo con... No puedo decir con quién, pero estoy haciendo un patrocinio. ¡Secreto todavía! ¡Atra vez! Hasta que salga, hasta que salga. Sí, hasta que salga, hasta que salga. Y se salga. Papas, algunas papas, soy Germán, lo vi en unas papas. Sí, no, están arrasando con todo. Sí, ya es todo. Desde publicidad pasiva, hay una publicidad pasiva. No, sexualidad aquí no. Sexualidad no. Sexualidad no. No te voy a tomar con esas papas, ¿eh? Que estás así transmitiendo, es como, no mames, cabrón, es que me di un chingo de sed. No mames, la nueva fresca está muy buena. Aunque lo digas así como de broma, la gente piensa que lo haces de mamada, ¿no? Pero ya te pagaron por eso. ¡Ah! ¡Oh, top yeah, a ver! ¡Mesiones! 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 Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Oye, pero qué, o sea, ¿cuál es el plus? ¿Cuál es el... Dame un tip, por favor, un tip. Porque yo intento ser bloguera, yo intento... Ese es el pedo, te voy a decir, la gente se compara, dice, yo conozco al wherever, yo conozco a Yuya, yo conozco a Mario Bautista, yo conozco... Hay que ser auténtico, ¿no? Como yo... Exacto, como hablaba con Chabrut hace rato. Hay que ser auténtico. Pero, ¿qué es ese plus que tienes que tener para que, para que te sigan, para que te conviertas en un... Yo creo la chispa, ¿no? La chispa, la que tú... No, pero Mario Bautista ya tenía hasta... Que Chabrutu debería ser blogueado. Sí, no, no, no. Tiene que habernos mojitos. Ya se me andan viendo los huesos. Ya fue el Mcdinero, cinco pesos la foto. No, se me haces... Sí, oye, es que ve... Unos veinte pesitos la foto. A ver, ¿quién cobraba la foto? El Mcdinero. ¿Quién cobraba? Ah, el Mcdinero cobraba veinte pesos por foto. Espérense. En serio. Guácala. No, mañales. Mcdinero, aparte, parece una pinche pokebola, güey. Sí, lo que se cobraba. Y se dice el mohaguayano, ¿no? El Mcdinero cobraba diez pesos y después que salen los Millenials cobra veinte. Y cerró los Millenials. El señor, ¿eh? Los cerró los Millenials. Le grabaron un video, le grabaron un video, fue a aquí, ya sabes, a la Kermés de una pinche escuela y le tomó y le dice, ya ni puedo ir al mercado, tranquilita, es un pinche bolsa de mercado. Y ya no, no es que hay... Ay, pichas pokebola. No mames, en serio. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, caracoles o qué? Son, son caracoles. Caracoles. Mcdinero me va a entender. Huevos, pescuezo, mollaca y gabadilla. Ay, 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 Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Qué, qué agafas? Debo presentar a mi prima la zorra, te la voy a presentar. La voy a domar, la voy a domar. Y esa no cobra, güey. No, no, no. Yo no pago, a ver a que te la presente. Tengo otra, güey, que es doble animal. Es zorra y cobra, güey. Ah, no. Pásale a la otra. Sí, la otra no la paso. A la gratis, a la gratis. Fresona, fresona. Sí, está fresona, está buena. Dicen que todavía... Con clase. Dicen que parece recién salida del Costco. No. Eres la otra. Ya rugí se expandió. Y el chavo rico tiene, tiene una, tiene muchas. La verdad es que yo salgo con varias chavas, ¿no? Sí. Ahorita estoy soltero. Tu corazón, tu corazón abarca. Los chavo rucos somos millonarios de corazón, alma y espíritu. Se me ririó. Me están rupiéndolos. Ahí en el cabina yo no me voy a la chocó. Ahí en el cabina está... La granda. Así, así. Es que les gusta el corazón. A ver, la medida más o menos. Dos manos cabezalibres. Dos manos cabezalibres. Oye, es parte del sabor. Es un limón y tantita sal. Una vez, una vez yo estaba pues teniendo intimidad con una chava que no voy a decir sonores. Saludos a Priscila. Saludos a Priscila. No existe el Twitter. No existe el Twitter. Ese secreto, ese secreto, papá. No siquiera conozco a Priscila, pero yo me quemé yo de mal hombre. Pero es que yo si conozco a varias Priscila, no voy a decir una de esas. Por cobarde. La chava se volvió loca, agarró crema y me empezó a poner crema en todos lados. Un momento donde me ardía tanto cabrón que tuve que ir a la ducha y fue como... No, creo que me echó como pipa porrú. ¡No! Pipa porrú. Ahí en aquelito. Pipa porrú. Y en la ducha. Estaba la nivea aquí para que nivea la chava. Y estaba acá pues... No le dio la consistencia. Pensó que era vaselina, eh. No me engañas. Sí, gracias. Pipa porrú tiene consistencia de... Sí, sí, sí. Oye, ¿qué es lo más así? Más acción, más carraquetean eso que has hecho en el sexo? Puta no. ¿Qué? ¿Qué es lo más hardcore en el sexo? ¡Oh! Que me araña la espalda. No, no, no. Soy fan. Soy fan, no soy fan. El vapor, ¿no? Bueno, es que la ocasión, ¿no? También tiene que ver, ¿no? Sí. El lugar, ¿no? La adrenalina. Una vez en un viaje, ¿no? Ah, ¿qué cosa hiciste? Nos cuéntame. Bueno, fui a trabajar, ¿no? Y entonces venía en el avión y de repente ya sabes, ¿no? La zafata. Que conocí al cuate este al sobrecargo, al Sunrise, le decían el Pepe Sunrise. Y entonces me dicen, ¿qué pasó, mi ángel? O que no sé qué. Y digo, no, pues vengo. Venía el de Miami. Yo había hecho unas fotos en Cancún. Ya veníamos para acá, para México. Y me digo, ¿qué onda? Y me dice, oye, ¿qué crees? Que mi compañera y que le encantaste y que quiere todo contigo. No inventes, no vengas. Porque es bien bromista ese cuate. Digo, no vengas con esos rollos. No, sí, que no sé qué. Vete al baño y te va a tocar tres veces. ¡Ah, morrón! ¿En serio? Y yo así como que no. Como que no. Para llevar. Y de repente. Y a lo que vas. Y que me voy al baño. Dije, no manches. Dije, no manches. Vamos a acabar. Dije, bueno, pues. A ver. Pues voy a ver si es verdad. Pues ya me sacaba la lotería, ¿no? Acabamos, recibimos, claro. Y entonces ya, que de repente que me tocan, papá. Tres, tres coquidos. No, no, no. Uno, dos, tres. Esa es la señal. La clave era tres. Liso. Y que abro la puerta y ahí estaba la chava. ¿Qué entra la zapata? ¿Y qué pasó, papá? Pero cuando estuvo estuvo nerviosa, relájame. ¿Pero qué entró así? ¿Se te aventó? ¿Cómo? No, pues ya empezamos a platicar. ¿Una tantito platicar? Ah, sí quería platicar. Yo vi eso tan imposible que. No, ya sabes. El año es pequeño, estaban así platicando. No, qué padres en pleno vuelo. Sí, qué nervios. Se fue la adrenalina. Sientes como que flotas. Hay turbulencias, güey. Hay turbulencias. Se te mueve el cobro. Hay turbulencias así. No te vayas a caer, mi amor. Haz de cuenta que te subes a la montaña rusa. Rusa, órale. Pero como que vuelas más. Haz de como que los pies se te van de estacionar. ¿Pueden creer que se nos ha acabado el tiempo? ¡No! Vamos a asignar con nuestras redes, por favor. Sí, yo estoy como arroba. Ay, ¿por qué? Guión bajo Rafa Díaz con doble E. Face está en Twitter y en Instagram. Y Rafa Díaz Oficial en Facebook. Ahí me encuentro. A ver. Ahí me pueden encontrar a mí en Facebook como Gustavo de la Yata. Ahí está mi página. Y en Twitter como Gustavo guión bajo Yata. Vamos por los cincuenta mil seguidores. ¡Oh! ¡Salte! ¡Resumí! ¡Salte! Es para ser un poco humilde. Bueno, oye, a mí me puedes decir como Luciana con H al último y doble C en Instagram, Facebook. ¡Muy bien! Es lo que estoy como Luciana Oficial. Con H también. Con H oficial. Tengo que búsquenme como Luciana H. Yo estoy como Chavo Ruco Oficial o Maciosare. ¿Ok? Ahí búsquenme. Ahí búsquenme, ahí me van a encontrar. Él es también de pantalla. Ángelo. Así te digo el regrupero. Ángelo Pate. Tengo una pena el azote de todas las negras. Ay, 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 Dios mío. Y a mí me pueden encontrar como arroba queidias o en Twitter y arroba queidias bien bajo o en Instagram. Y por favor, déjenme pegar chicles aquí y los demás programas que están pasando. Basta, eh, basta. Esto fue el clip con que hasta el próximo salón a la misma hora. Este es nuevo, eh. ¡Mua! ¡Un beso! ¡Adiós! ¡A los fans y chavos rujos! Radio TV.mx presentó